¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Yo el día de hoy les quiero hablar sobre unas figuras geométricas que a mí me encantan y sé que a ustedes también les van a gustar. Se trata de los fractales. Un fractal es una figura geométrica que se forma mediante patrones infinitos. ¿Les ha quedado clara la definición de fractal? ¿No? Mejor veamos algunos ejemplos. El que les estoy mostrando ahorita es un fractal, de los que denominamos conjuntos de Julia. Al igual que este, este y este otro más. Ahora les estoy mostrando otro ejemplo. Este se llama Triángulo de Sierpinski. Este otro ejemplo se llama Curva de Koch. Y por último les estoy mostrando otro fractal muy bonito que se llama Conjunto de Mandelbrot. Para determinar si una figura es fractal o no, en matemáticas tenemos una herramienta muy poderosa. Se trata de la dimensión House of Vizikovic, o como diré de esa hora, dimensión HB. Que es un numerito que le podemos asignar a una figura. Esta asignación usa tres elementos muy interesantes en matemáticas. El límite, el supremo y el cubrir figuras con esferas o círculos. Podría ser todo un video platicando de cómo hacer esta asignación, pero de momento me limitaré a dar algunos ejemplos. Una línea recta tiene dimensión HB igual a uno. De hecho, cualquier curva suave regular tiene dimensión HB igual a uno. Un cuadrado, un círculo, un triángulo y cualquier figura plana regular tiene dimensión HB igual a dos. Un cubo, un cilindro y cualquier poliedro regular tiene dimensión HB igual a tres. Y tú te preguntarás, ¿qué rayos tiene que ver la dimensión HB con los fractales? Pues resulta que los fractales en general tienen dimensión HB no entera. Por ejemplo, la salchicha de Minkowski tiene dimensión HB igual a 1.5. La curva de Koch tiene dimensión HB igual a logaritmo de 4 entre logaritmo de 3. El triángulo de Sierpinski tiene dimensión HB igual a logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. Y la costa de la Gran Bretaña también es un fractal. Tiene dimensión HB igual a 1.25. Ahora hablemos de tres tipos muy característicos de fractales. Para empezar, hablemos de los conjuntos de Julia. Para conseguir estos, es necesario que recordemos la existencia de los números complejos. Esos que lucen como un numerito más otro numerito multiplicado por Y. Por ejemplo, 2 más 3Y. Donde Y es el número imaginario. Es la raíz cuadrada de menos 1. Así es, la raíz cuadrada de un número negativo. Algo mágico sobre los números complejos es que puedo sumarlos y multiplicarlos. Así que, si yo tengo dos números complejos X y C, yo puedo encontrar el número complejo X cuadrado más C. Multiplicando X por X y algo que me dé sumándole C. Así es como hago un primer paso. Y como segundo paso, lo que voy a hacer es nuevamente encontrar X cuadrado más C. Pero donde ahora X es el resultado que obtuve en el paso anterior. Luego hago esto nuevamente en un tercer paso. Haciendo X cuadrado más C. Donde ahora X es el resultado que obtuve en el paso 2. Y así sucesivamente. Hacer este procedimiento infinitas veces nos va a ayudar para encontrar el conjunto de Julia de un número complejo C. Vamos a hacer un ejemplo para dejarlo claro. Voy a tomar C igual a 0.01. Y voy a considerar dos valores de X. X igual a 1 y X igual a menos 0.001 más 0.001Y. Para X igual a 1, el primer paso nos da 1.01. El segundo paso 1.0301. El tercero 1.0711. Y el cuarto nos da 1.1573. Nota que cada vez obtenemos un número más grande. Cuando vamos en el paso 11, obtenemos más de 266 millones. Entonces el procedimiento crece hacia infinito. Por otra parte, si realizamos el mismo procedimiento para X igual a menos 0.001 más 0.001Y. Notamos que en cada paso la parte imaginaria se está acercando cada vez más a 0.001. Mientras que la parte real se encuentra muy cercana en todos los pasos a 0.001. Ahora no se va a infinito nuestro procedimiento. En matemáticas a esto le llamamos que el procedimiento está acotado. Si el procedimiento para el complejo X está acotado, entonces X pertenece al conjunto de Julia del complejo C. Si por el contrario, este procedimiento crece hacia infinito, entonces X no pertenece al conjunto de Julia del complejo C. Así, de acuerdo a los pasos que hicimos anteriormente, el complejo menos 0.001 más 0.001Y está en el conjunto de Julia de C igual a 0.01. Mientras que el 1 no lo está. Hacer el dibujo a mano de un conjunto de Julia nos podría tomar años. Tendríamos que hacer muchas multiplicaciones y sumas. Gracias al avance del poder de cálculo de las computadoras es que ahora podemos apreciar estas bellezas. Por ejemplo, este es el conjunto de Julia de 0.01. Otro conjunto de Julia que es muy fácil de encontrar es el de 0. Es más, te dejo de tarea que verifiques y nos explicas el por qué el conjunto de Julia de 0 es un círculo de centro 0.00 y con radio 1. Estos son algunos otros ejemplos de conjuntos de Julia. Algunos de ellos consisten de una única mancha, mientras que otros consisten de varias. Observar esta característica nos permite dibujar otro bonito fractal, el conjunto de Mandelbrot. Cuando el conjunto de Julia de un complejo C consiste de una única mancha, entonces decimos que este es conexo. Y si esto se cumple, entonces el número complejo C pertenece al conjunto de Mandelbrot. Nuevamente dibujar a mano este conjunto tira en lo imposible, pero los avances de la computación me permiten el día de hoy mostrárselos en este video. Otro tipo de fractales muy interesante son los fractales autosimilares, que son nombrados así porque se parecen a partes de sí mismos. Un ejemplo es el triángulo de Sierpinski, que consiste de tres copias idénticas del triángulo de Sierpinski. Otro ejemplo es la curva de Koch, que consiste de juntar dos curvas de Koch rotadas. Además está el copo de nieve, que es un fractal que consiste de juntar siete copos de nieve. También podemos hacer fractales autosimilares en tres dimensiones. Por ejemplo, el tetraedro de Sierpinski, que es la versión tridimensional del triángulo de Sierpinski. Para hacer este fractal, juntamos cuatro tetraedros de Sierpinski. Por último, les hablaré sobre otro tipo de fractales, los fractales Mowling-Williams. Estos son muy parecidos a los fractales autosimilares, con la gran diferencia de que ahora se usa más de un tipo de figura. Por ejemplo, el fractal de Hany, que consiste de dos partes, una triangular y una cuadrada. Podemos encontrar una copia de la sección cuadrada en la parte triangular y cuatro copias en sí mismo. Mientras que la parte triangular está copiada cuatro veces en la parte cuadrada y tres veces en sí mismo. Otro ejemplo es el fractal Pierce Diamond, dibujado y bautizado por mí. Este consiste de dos componentes, una triangular y otra romboidal. Hay dos copias del triángulo en la parte del rombo, y el rombo está copiado tres veces en el triángulo y dos veces en sí mismo. Hice un poco más de matemáticas en este fractal, encontrando una gráfica muy rara llamada funciones simples. Que son unas gráficas que tienen derivada igual a cero en casi todas partes, pero no son constantes. Próximamente haré un video sobre este raro fenómeno, pero si te quieres adelantar, te dejo una liga a un artículo que escribí sobre este fenómeno acá abajo, en la descripción del video. Esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado el contenido del video. Si es así, házmelo saber con una manita arriba, suscríbete a mi canal, síganme en mi Instagram y en mi página de Facebook. Si tienes un poco más de tiempo que perder, te invito a que veas el resto de los videos en mi canal. Además, te invito a que te suscribas al nuevo canal Remate, en donde subiré un pequeño curso sobre fractales, con clases muy cortitas y entretenidas. Yo me voy, no sin antes desearles, que la vida me los haga sonreír. Adiós.